Sofía Schellenberg nació en Montevideo hace 29 años, hija del músico Jorge Schellenberg y la actriz Marianel Gandolfo, por lo que el arte la acompañó desde pequeña. Tenía apenas 4 años cuando realizó su primera grabación junto a Mariana Ingold y Osvaldo Fatoruzo para el disco El Gran Misterio. Creció cantando junto a su padre y sus compañeros del taller uruguayo de música popular mientras estudiaba en la Escuela Municipal de Música. Se acercó al teatro en la Escuela de la Compañía Italia Fausta y en 2015 escribió y dirigió el espectáculo infantil El Hogar de Música en el que también actuaba junto a Clara, su hermana menor y que obtuvo 6 nominaciones a los premios Florencio, ganando uno de ellos. Ese mismo año también resultó ganadora del concurso Conrad Busca a su Estrella en el que el jurado de este importante hotel puntaisteño la eligió como la mejor del certamen. En julio de 2016 un amigo le ofreció viajar a México para trabajar como cantante en una de las bandas de una conocida cadena de boliches y aceptó viajar por un tiempo para probar suerte. Terminó quedándose a vivir. Poco después estaba trabajando como modelo en una agencia cuya directora la contrató para que fuera parte de Las Azules, como llama la hinchada al equipo de porristas del Club Cruz Azul. Hasta la llegada del coronavirus, Sofía cantaba 5 noches a la semana en boliches, ensayaba todo el día y corría de una ciudad a otra para alentar a uno de los equipos más famosos de México, aunque sigue siendo hincha de Peñarol. Como si tuviera pocas cosas que hacer, se postuló al certamen La Voz Azteca, donde deslumbró al jurado, compuesto nada menos que por figuras como Ricardo Montaner, Belinda, María José y Cristian Nodal, quien se convirtió en su coach personal. Mientras el certamen se encuentra en etapas finales, Sofía Yellenberg prepara su disco de canciones propias y arreglos de su padre para poder volver a Uruguay y ser profeta en su tierra. Y desde aquí, desde Montevideo, desde nuestro país compartido, le damos la bienvenida. Muchas gracias por aceptar este contacto y desde acá, orgullosísimos de usted, pichona. Muchas gracias, gracias por invitarme, es un honor. ¿Nos escuchamos? Vamos a mejorar el audio, la capacidad de recepción aquí en el estudio, porque no la estamos escuchando. Danos un segundito, querida, a ver si podemos mejorar eso. A ver, Yellenberg. A ver, ahora. Hola, hola, hola. Ahora sí, guapa. Ahora sí. Nada, te decía que muchas gracias, muchas gracias por tenerme acá, que es una... Qué lindo verte. Igualmente. Gracias. Nosotros que te conocimos, echa un ratoncito, aquí en Uruguay, pichona de padre y madre, con una lalla que reconocemos y admiramos, y ahora sos un mujerón, Gurisa. Gracias. Qué linda. Te recuerdo, mi papá siempre iba a tu programa. Exactamente, vos venías de asistente. Obvio. Qué lindo verte acá, qué lindo poder saber todos aquí en nuestro país la buena carrera que has hecho y lo bien que te está yendo en esta propuesta de La Voz. Contanos un poquito, ¿quién te tentó para que entraras? De hecho, un conocido mío, un amigo, me dijo que estaban haciendo audiciones para La Voz y que mandara video y mandé. Y nada, me quedé en la primera etapa, me pidieron otro video. Las primeras etapas no son televisadas. Entonces, y nada, finalmente fui y tuve la suerte de que se dieran vuelta los cuatro y elegí a Cristian Nodal, que yo sé que en Uruguay no es muy conocido, pero acá es boom, total. Ajá. Muy cabrón. Sí, acá no es conocido, no es muy conocido y además no sabemos qué cosas canta, qué hace artísticamente, contanos. Sí, canta regional, regional, norteño, mexicano, o sea, banda. Acá se llama banda ese estilo de música. Y ha hecho varios, creo que ahora lo pueden llegar a conocer más porque está haciendo unos featuring con Sebastián Yatra, con Piso 21, con ese estilo de banda. Entonces, seguramente en breve lo van a conocer más. Bien, perfecto. Y eso te significa que él te asesore, te coache, como se dice ese término que estamos aprendiendo a inventar entre todos, de alguna manera que sea tu padrino artístico y quizás que ponga su mirada sobre ti y te pueda significar un futuro artístico a ti también. Sí, claro. Obviamente esto hay que tomarlo como lo que es. Somos bastantes personas. Todas las personas que están ahí en esta etapa ya son muy talentosas. Y te da una buena exposición. Sí conocés a los coaches, ensayás con ellos, pero más que nada ensayás con otros coaches que no salen en la tele. Entonces, creo que está bueno para fogearse un poco más, Mario, así que te ven millones de personas. Bien. Y nada, conocer un montón de gente. Estamos preparando entre los cantantes que estamos ahí un montón de colaboraciones que creo que eso es lo que va a ser más interesante. Bien. Contame un poquitito, ¿el repertorio lo podés elegir tú? ¿En eso te asesora el coach? ¿Cómo hay que pensarse para subir a ese escenario, para ser ese corredor que te veíamos ahí haciendo y besando una suerte de, no sé si de anillo o de talismán? De mi abuela. Ah, ¿qué es eso? A ver, mostralo. Mostralo a la cámara. Es. ¿Se ve? Qué lindo. Sí se ve. Es una especie de... Es un anillo que era de mi abuela y después de mi mamá. Y cuando me vine a México le dije, me toca, me lo llevo. Bien. Y lo tengo. Perfecto. Así que hay todo ese amparo femenino ayudando ahí, ¿no? Claro. La abuela, la madre y usted misma. Bueno, cuénteme cómo elige el repertorio pensando en que tiene que impactar y, bueno, y que se den vuelta a cuatro, ¿no? Mira, lamentablemente no lo elegimos nosotros. Ellos te dan la canción y te la mandan con un comunicado que dice, esta es tu canción y no la podés cambiar. Ah. Así que yo habría elegido... Me gustó la canción que me tocó y también la canción que me tocó para la siguiente batalla, pero ninguna es una canción que yo hubiese elegido. Claro. Yo habría elegido algo más de Adel, más... A mí me tocaron baladas en español, como que me pusieron en ese camino, ¿no? Baladista en español. Ya está. Yo habría elegido otra cosa. Bien. Pero igual me gustan. Bien. Lo interesante es, entonces, que el certamen de alguna manera te impone un estilo, te marca un formato y en ese formato es que tenés que empezar a lucirte. Que capaz que no es el formato con el que venías de antes, ¿verdad? Tal cual, ¿no? Hay gente que prefiere cantar Rhythm and Blues y de pronto le ponen reggaetón. Bien. Y tiene que cantar reggaetón. Se trata un poco de hacer tuya esa canción y ver cómo haces para explotarla. Te estamos viendo entrar en sombras y es una maravilla. Yo voto a esta muchacha. Si además canta, es completa, perfecta. ¿Qué dijo el jurado? Atención. ¿Qué dijo el jurado? El jurado me dijo que voy a ganar. Digamos, a ver, ellos en el momento, cuando se dan vuelta a todos, están como desesperados porque te vayas con ellos. Claro. Porque ya se dieron vuelta, se expusieron a que te quieren y es tu momento de elegir entre ellos cuatro. Y dicen muchas cosas maravillosas a todo el mundo. Entonces, lo tomo con pinzas. Sí me sentí muy honrada de que me invitaron a cantar con ellos, todos. Ricardo Montaner, de hecho, me dijo, sos la voz, vas a ganar. ¿Montaner te dijo? ¿Qué? Sí, Montaner me dijo, vas a ganar, me dijo, sos la voz, yo creo que sos la voz, me dijo. ¿Y no te fuiste con él a pesar de eso? No, no me fui con él a pesar de eso. No sé, me fui con Christian Nodal porque fue el primero en darse vuelta, el primero en invitarme a cantar con él. Tiene una vibra súper especial. Es un gurí chiquito, tiene 21 años y ya se ganó un Grammy. O sea, sentí que es el más actual también en cuanto a la música. Entonces, elegirme con él fue... En el momento es muy difícil, la verdad, ni más cuando tenés a los cuatro diciéndote un montón de cosas maravillosas, inesperadas. Es muy difícil elegir. ¿Cuánto hace que estás ahí, preciosa? ¿Así, en este nuevo...? ¿En México o en la voz? No, en México. En México hace cuatro años. Bien. ¿Ya conocés las claves o sentís que todavía te tenés que hacer un lugar? No, tengo ya... Hoy en día tengo la suerte de que por lo menos si hay un casting o hay un proyecto, mi nombre es considerado. Eso es bastante para mí, bastante difícil de lograr. Y más allá de que después a veces se da y a veces no se da, pero por lo menos soy tenida en cuenta por la gente que está en el medio. Eso está bueno. Bien. ¿Dirías que sos cantante o que sos actriz? Qué difícil. Creo que soy cantante. Me encanta actuar, estudié actuación allá en la fausta. Pero no sé. He cantado mucho más toda mi vida de lo que he actuado. Bien. Quizás lo que pasa que sea más... 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 No sé si decir más fácil, quiero decir. Es más necesario de repente salir con alguien que cante en una reunión o en una fiesta o en una propuesta que presentar el espacio para una actriz. Pero están ahí las dos, ¿no? Puede ser, sí. Sí, obviamente es una cuestión que tiene su que ver y va un poco de la mano. Pero sí, creo que simplemente se me ha dado mucho más la cantada. También como me incursioné un poco más de lleno en eso, se van abriendo puertas dentro de eso. Entonces... Bueno, nosotros es la segunda vez que llamamos a México por una participación femenina en la voz de Uruguay. Ah, sí, por mí, ¿verdad? Exactamente. También hablamos con ella hace una semana o dos. Este... Y también le está yendo muy bien. Contame, ¿qué pesa en algo ser uruguayo? ¿Lo dicen, lo destacan, lo ignoran, las presentan como mexicanas? Contame un poco más. No. Este... Bueno, a Montaner le encantó. Lo primero que hizo fue preguntarme si tomó mate y decirme que íbamos a tomar mate en los ensayos. Y le encantó que fuera uruguayo. O sea que no se conocían de antes. No. A Montaner, que estoy hablando. Montaner fue el que me dijo eso. Ah, Montaner, perdón, perdón. Sí. A mí tampoco la conocía, pero ya la conocí. Este... Y... En el concurso en sí, yo no siento que pese ni para bien ni para mal. Pero a la gente no le gusta tanto que tenga la posibilidad de ganar un extranjero. O sea, hay gente que no le importa, pero hay gente... Ves comentarios diciendo, esto es la voz México, no la voz Uruguay. Ajá. Entonces, eso duele un poquito, pero bueno, ni modo. Bueno, hay que pelearla. Sí. Bien, perfecto. Está bien que lo plantees, porque inclusive acá cuando ha habido certámenes relativamente similares, relativamente digo, también nos hemos planteado si gana o no, quién gana. No nosotros, pero muchas veces lo hemos visto en redes, como un planteo y hay gente que le rechina, que le hace ruido. Es una señal de estos tiempos también, ¿no? A pesar de que son tiempos de emigración, sin embargo, nos cuesta abrir de una manera más... Menos prejuiciosa la llegada del otro y verlo como un otro igual, aunque parezca una contradicción. ¿Cierto? Te entiendo. Sí, es una situación complicada. Yo entiendo que en un país que además tiene tanta pobreza como México, que venga un extranjero y les saque un poquito, les cuesta. Pero también eso no les cambia en realidad su vida. Si yo no estuviera acá, ellos seguirían teniendo la vida que tienen. Bien. Entonces, ah. Eso es un buen argumento. Te pregunto, ¿cómo están viviendo la dificultad que ha generado el COVID-19? ¿En el show o en tu propia vida o para ensayar? Muy complicado. Todo sigue cerrado acá, excepto las farmacias y los supermercados. No podés viajar de a más de dos adentro del auto. No podés entrar al almacén si no tenés un cubrebocas. Te toman la temperatura en todos lados. No hay trabajo en nada. O sea, yo que trabajo en boliches cantando, va a ser lo último en abrir. El fútbol también, no hay nada. Además, hubo un temblor fuertísimo. Es cierto. Hace dos días. Sí, sí. Muy, muy fuerte. Sí, sí, sí. Y con réplicas, muchas réplicas también, ¿verdad? Sí. Sí, por lo general cuando hay temblores siempre hay réplicas. Y cuando hay un temblor tan fuerte, sí, las réplicas también son feitas. Entonces, ya me había tocado el de hace un par de años, que fue un desastre total en México. Se cayeron un millón de edificios. Y no me había pasado. O sea, habían habido varios temblores, pero no uno tan grande como este. Bien. ¿Y cómo viviste desde el punto de vista anímico esa situación? ¿Te pusiste debajo del marco de la puerta? En realidad, acá el protocolo, yo vivo en un noveno piso. El protocolo, cuando vivís más arriba del sexto piso, es subir a la setea. Bueno, porque no te da el tiempo de bajar. Bien. Si se va a caer el edificio, se cae mucho más rápido, a recobajes. Y es preferible que si se cae, estés arriba y con el medio. Bien. Entonces, sí, no es muy alentador ese pronóstico. Lo menos peor, digamos. ¿Cómo? Lo menos peor es subir a la azotea. Claro, pero yo decía, chicos, si se caen, no tenemos chance igual. Qué terrible. No hay pisos de caída, no. Bueno, pero bueno, por suerte no se cayó. Sí se movió mucho. ¿Qué dice tu familia de acá, de esta etapa? Están copados, están recopados. Me apoyan un montón. Mi padre nunca fue muy creyente de las escaleras mágicas. En una carrera, ¿no? De los saltos a la fama inmediata, no. Pero también yo ya vengo haciendo mi trabajo acá hace años. Entonces, sé que eso le gusta. Y están orgullosos y copados y compartiendo por todas las redes. Sofía, ¿cuándo es tu próxima presentación? ¿El concurso está en pausa? ¿Tienes fecha fija? No, no. Contanos porque queremos verte. Gracias. La verdad, no sé cuándo sale. Porque una cuestión es las fechas de grabación, no es en vivo. Y tienen semanas de anticipación. Por ahora siguen con la primera ronda de audiciones a ciegas. Todavía no han empezado con los knockouts. Entonces, la verdad, me encantaría decirte, pero no puedo. Lo pondré en mis redes sociales cuando sepa. Pero no sé cuándo va a ser todavía. Bueno, tengo unos saludos de una televidente que firma Karina Amaro y dice, adelante, compatriota. Te apoyamos desde acá. Tú eres y serás la voz. Ay, hermosa. Gracias. Qué lindo, qué lindo. Gracias. Voy por otra. Lilian Fernández que dice, divina. Éxitos. Me quedo con Anabella Cristina Centurión que dice, qué bella, Sofía. La veo como participante en La Voz de México que hoy en día tiene también los problemas. Felicitaciones. Y seguí adelante. Llegarás a más por tu potencial. Sabés que tu nombre quiere decir sabiduría, ¿no, Sofía? Sí, sí, me lo han dicho todavía. Lo sé. Bueno, entonces vamos a ver si lo hacemos realidad. A ver si convertimos esa sabiduría en una oportunidad para este concurso. ¿Qué te parece? Ojalá que sí. Ojalá que sí. Ojalá que se logren cosas. Y si no, bueno, igualmente estoy conociendo mucha gente muy interesante. Así que muy agradecida. Bien. ¿Vas a tomar mate con este muchacho? Con Nodal. Y ahora con el COVID no creo que sea lo mejor compartir el mate. Bueno, pero él te lo propuso. Él te lo propuso. De hecho, Montaner me lo propuso. Por eso, si Montaner te propone tomar unos mates, yo no sé si le habría de COVID. Yo llevaría el termo, la hierba, el mate. Y bueno, y en todo caso le se vas. Claro, toma. No, dale, vas vos, vas vos. Sofía, gracias por aceptar este contacto. A ver, veremos el lugar para mate. De nuevo, lo mejor para ti. Desde la muy fiel y reconquistadora ciudad de Montevideo, te saludamos. Te deseamos lo mejor y te decimos que nuestra partecita uruguaya está muy bien representada en México con ustedes dos en el concurso de la voz. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por tener unidad. Gracias.